LeBron James dice que se va a retirar. Honestamente, yo no le creo mucho. ¿Tú le crees, hermano? No le creo nada. Sobre todo porque su anuncio fue posteriormente haber sido barrido por el Joker y los Nuggets y Murray. Y también después de que Carmelo anunció su retiro. Y siento que LeBron como que sintió celos de que todos estaban hablando de Carmelo y de que los barrieron. Y la verdad es que por más que quieras a LeBron James, por más buen basquetbolista que sea, es bastante llorón y es una nena. Le encanta la atención. Es una diva. Y creo yo que esta es una de las señas que nos da la razón de todo esto. A ver, vamos a ver la press conference en la que dice esto. Qué chiquito se ve el micrófono con la mano de LeBron. Sí. ¿Quién tipo de camas y además de Valdezei? ¿Cómo se ve la temporada solo en la temporada de Evaluación de los Atomá? ¿Qué querías de la temporada de la temporada? No, no. Te amo. Me asustige a la carefulidad de la temporada. Te amo. 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 para poder llevarlos a las finales de la conferencia occidental. Creo que es genial para el coach Hamm y su equipo de coaching. Es increíble. Para mí, es todo sobre la disponibilidad para mí. Y de que me hagan la misma forma. Y de que me hagan la misma forma. Quienes ser presentes a la tenera, en la locker room y la buses, y las planes de la noche. Es muy desafiante. Es un desafiante para mí, y para mi club. Y obviamente, lo que antes de lo que se puede ocurrir, pero fue muy en el momento. Muy bien 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 lo demanden de alguna manera o algo por el estilo simplemente no le pagarían ese dinero ese año y punto, podrían salirse de LeBron James ahí así de fácil no creo que los de que se hagan un escándalo no, se anula, así funciona en cualquier deporte, de hecho no importa en qué etapas es de tu carrera simplemente se anula, igual que con Brady sí, igual, aquí te va esto no es nada más que presión de LeBron, yo así lo veo yo creo que LeBron todavía quiere a KB, sería lo más lógico, yo creo que LeBron deja tú a KB yo creo que LeBron todavía está moviendo los hilos para él ser el que tiene el poder en la franquicia ¿qué hacía LeBron al principio de su carrera? firmaba contratos de un año un año, un año, un año ¿por qué? porque al firmar contratos de solamente un año puedes estar amenazando, me voy a ir me voy a ir, si no le das dinero a J.R. Smith me voy a ir, si no le pagas a Tristam Thompson me voy a ir, si no me traes a esta gente libre me voy a ir lo mismo acá mira, estoy pensando en retirarme yo si me traes a Kyrie Irving igual y juego otros 2-3 años más y como negocio incluso deja tú como por el equipo, por lo que es el básquet, como negocio tener a LeBron James otros 2-3 años es una decisión lógica ahora también en cuanto al básquet todavía este LeBron sigue siendo top 10 top 5 top 15 si quieres irte muy lejos mejores jugadores del mundo entonces todavía quieres tener a LeBron James definitivamente yo creo que LeBron James está presionando no sé si por Kyrie Irving no sé si por otro jugador no sé si porque mantengan el core no sé si por el hecho de que tiene miedo que los Lakers no le vayan a pagar a Reeves a Chimura qué sé yo o al final de cuentas ya es cierto puede ser sí, puede ser yo lo dudo yo lo dudo pero supongamos que si se retira damn qué feo sería si se retira honestamente aparte de mí me pone a pensar que creo que las marcas y todo eso mismo Nike creo que le van a recomendar que no se retire porque van a querer hacerle su farewell como si lo hicieron a Kobe porque es realmente lo que merecen los fans de LeBron y LeBron es lo que merece también tener una despedida digna en la cual en la cual pues también pues va a ser más dinero si lo hace de esta manera claro es un negocio redondo para todos y no creo que pase pero si llega a pasar creo que LeBron va a volver va a volver para jugar con su hijo va a llevar una temporada más no sé o simple hecho LeBron va a querer que lo extrañen Cavi también hay que pensar eso sí claro a ver LeBron ya le copió a Jordan el tener el 23 igual y le copia un retiro inventado pero también sería complicado hacer eso a los 38 años de edad o sea ya acostumbrarte a no jugar y luego de repente decir ah quiero volver a jugar a los 38 años de edad es complicado es muy difícil otra cosa que vi en TikTok dudo que esto se pueda pero LeBron James nunca hizo la universidad que vaya a la universidad a estudiar y que juegue con y que juegue con Bronny en la universidad no se puede según yo sí según yo hay un límite de edad estoy casi que seguro de eso es porque ya ya obtuvo dinero ah pero ya los profesionales por la universidad pueden obtener ¿no? ¿te imaginas que haga algo así? sería una locura sería una locura me encantaría honestamente no me encantaría no me encantaría como fan de los Lakers pero imagínate ver highlights de LeBron a los 38 años de edad compitiendo contra niños de 19 años yo creo que ¿tú crees que LeBron podría ganar el campeonato? no sé yo creo que sí él solo lo puede ganar pero pues también digo no sé cuántos juegos son probablemente son más son muy pocos ¿no? no sé pero igual sí lo gana sí lo gana pero bueno banda muchas gracias por ver este video déjenlos en los comentarios ¿qué opinan de toda esta situación? ¿creen que LeBron se vaya a retirar? ¿no creen que LeBron se vaya a retirar? igual tiene fama de mentiroso sí me quedé muy picado con eso que dijiste si hubiera sido así Bronny hubiera firmado con Ohio State University no con USC porque LeBron es aclamado hiper fan de 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 esta universidad de su estado pues sí pero bueno no sé si no creo que eso vaya a pasar honestamente lo dudo mucho no pero si veo un escenario en el que se retira y vuelve al equipo en el que llega Bronny eso sí lo veo probable honestamente yo creo que no se va a retirar creo que simplemente está buscando poder de los Lakers pero bueno déjenos saber en los comentarios qué es lo que ustedes opinan suscríbanse al canal recomiéndenos con algún amigo que le guste la NBA nos vemos pronto bye bye que le guste